Sí, Javier, porque hace minutos pudimos obtener esta imagen. Saliendo de su casa pudimos conversar con esta persona, la cual me confirmó que allanaron su casa en las últimas horas, que la policía estuvo tres horas dentro de su domicilio. Lo cierto es que esta es la persona que estamos viendo en imágenes, la cual le allanaron su domicilio, que es investigado. Lo cierto es que él, lo que me remarcó fuera del aire, Javier, es que él es una persona honesta, que nada tiene que ver con el caso Melina, que hace muchos años trabaja por una empresa muy seria, y que en la zona hay muchos templos umbandas, y que la policía tiene que investigar otros lugares, pero no su domicilio. Nos confirmó entonces que la fiscal estuvo presente, que Melody también recorrió cada una de las habitaciones de su casa, pero el resultado dio negativo. La casa de este señor que estamos viendo en imágenes no es la escena de crimen donde mataron a Melina Romero. Este pequeño diálogo que pudo mantener con él fue a pocos metros, Javier. Él salió de su casa, no quiso salir frente a las cámaras de televisión, ni tampoco telefónicamente. Quiere despegarse de toda esta situación, pero sí me confirmó que la policía estuvo tres horas en su domicilio y que no se llevaron ningún material, no secuestraron ningún material de su domicilio.